Hola mis amigos rubis, bienvenidos al canal En el vídeo de hoy os traigo el patrón de este llaverito de gotita Hermoso, super kawaii y la verdad es que es super básico De verdad, si te estás iniciando, iníciate con un proyecto de estos Porque la verdad es que es super sencillo y apenas tiene montaje Así que no vas a tener problema Vamos a ver como se hace No te olvides de darle like y compartirlo si te ha gustado Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo Os quería recordar que hemos habilitado la opción de unirse Para que el que quiera y pueda haga sus donaciones al canal Para que nosotros podamos mejorar el contenido Y podamos continuar con nuestro trabajo Si le das al botoncito de unirte Te sale un vídeo en el que yo te explico Lo que significa ser miembro del canal Y los beneficios que tiene cada rango Aquí te aparecen los rangos de la membresía Con una breve explicación de las ventajas que tiene cada uno Así que ya sabes, si quieres contribuir a nuestro trabajo Solo tienes que unirte al canal Y para el que no quiera y no pueda Puedes suscribirte que es totalmente gratuito Y darle a la campanita para que te aparezcan las notificaciones en tu teléfono Cada vez que subimos contenido al canal Y ahora sí, continuamos con el vídeo Iniciamos el cuerpo con un anillo mágico de 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Cerramos el anillo Nos volvemos a enganchar Y en la vuelta número 2 Vamos a hacer un aumento de puntos bajos Es decir, dos puntos bajos en el mismo huequito 1 y 2 Y lo vamos a repetir el aumento hasta el final de la vuelta En la vuelta número 3 Vamos a hacer un punto bajo Pondremos el marcador Y hacemos un aumento Y debemos de repetir el punto y el aumento Todo alrededor hasta el final de la vuelta En la vuelta número 4 Haremos un punto bajo Ponemos el marcador Dos Y un aumento Y debemos de repetir los dos puntos y el aumento Todo alrededor hasta el final de la vuelta De la vuelta número 5 a la número 8 Haremos un punto bajo En cada punto bajo hasta el final de la vuelta En la vuelta número 9 Haremos dos puntos bajos Y una disminución Uno Dos Y la disminución Y debemos de repetir esta serie Todo alrededor hasta el final de la vuelta De la vuelta número 10 a la número 11 Haremos un punto bajo En cada punto bajo hasta el final de la vuelta En la vuelta número 12 Haremos un punto bajo Ponemos el marcador Y una disminución Y debemos de repetir esta serie Todo alrededor hasta el final de la vuelta En la vuelta número 13 Haremos un punto bajo En cada punto bajo Hasta el final de la vuelta Ahora debemos de rellenar Nuestro cuerpo O bueno, lo que viene siendo la gotita Porque ya la tenemos casi acabada Vamos rellenándola Poquito a poquito Sin forzar la lana Para que no se dé de sí Y no se nos vea el relleno desde fuera Poquito a poquito Vale, y cuando ya la tengamos rellena Que no se quede ningún hueco Vacío Y cuando ya la tengamos Vamos a hacer una disminución En todos los puntos Es decir, seis disminuciones Siempre cogiendo el punto Por la parte de delante Y repetiremos la disminución Hasta el final de la vuelta En la vuelta número 15 Vamos a hacer un punto bajo En cada punto bajo Hasta el final de la vuelta Y ya para terminar la gotita Vamos a coger una aguja Y vamos a ir formando un anillo Pasando el hilo de fuera Hacia el centro del punto Por todos los puntos Estiramos para cerrar el anillo Le damos un poquito de forma a la punta Perdemos el hilo por el cuerpo Y lo cortamos Para hacer el lacito Comenzamos con seis puntos cadeneta Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis En la vuelta número dos Saltamos los dos primeros puntos cadena Y hacemos tres puntos bajos Y en el último punto de la fila Un aumento triple Es decir, tres puntos bajos En el mismo huequito Y volvemos a repetirlo Una vez más hasta el final de la vuelta Para hacerle los mofletitos O los coloretes Vamos a hacer unos circulitos de fieltro Pequeñitos Más o menos Iguales Para hacer el lacito Vamos a coger el hilo que nos ha sobrado Y vamos a empezar a enrollar el centro A ver, perdonad si a veces se me desenfoca de la cámara Pero es que no puedo tejer y mirar al mismo tiempo la imagen Si está enfocada o no Si está en el centro Así que de verdad lo siento Pero bueno, vamos enrollando lo que es el centro del lacito Para darle forma al lazo Y lo cosemos en un lateral de la cabeza Primero un ladito Y luego el otro Así Aseguramos bien Y cuando ya lo tengamos Pues como siempre Hacemos un nudito Perdemos el hilo por dentro del cuerpo Y lo cortamos Le pegamos Los mofletitos con silicona caliente Y los ojitos también Son unos ojitos de plástico negro Y se los pegamos En la carita Le bordamos las cejitas Con hilo negro de coser normal Las cejas, no perdón Las pestañas Le hacemos primero las de un ojo Y luego las del otro ojo Y con el mismo hilo Bordamos lo que sería la boquita En el centro de los mofletitos Repetimos dos veces las puntadas Para que se marque un poquito más el color Perdemos el hilo por dentro del cuerpo Y lo cortamos Y listo Ya tendríamos nuestra gotita terminada Simplemente nos faltaría Ponerle el colgador del llaverito En la puntita De la gotita Más o menos por aquí Y listo Ya lo tendríamos Así que si te ha gustado No te olvides de darle like Y compartirlo en tus redes sociales Para podernos a mí el canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós